El diputado Carlos Hernández Miró informó que la sexta legislatura presentará en el próximo periodo de sesiones ordinarias la iniciativa por la que se expide la ley de gestión subrogada planteada en la quinta legislatura. Hernández Miró comentó que la iniciativa que se presentó en la legislatura anterior reúne una serie de conceptos y de contenidos importantes que le dan impulso favorable a esta iniciativa de ley. Sufren de alguna de un problema de distinta naturaleza de infertilidad. Este es un tema que se ha solicitado en distintas legislaturas y se ha tenido en la quinta legislatura de manera acertada por parte de la diputada Baciela Contreras, Julián, como presidenta de la comisión en aquel entonces, María, presidenta de la comisión, llevar a cabo esta iniciativa de la gestión subrogada. Destacó que los grupos parlamentarios tienen posiciones distintas y aunque el tema lo han visto favorecido, seguramente lo discutirán para hacer una tarea minuciosa que examine los temas, tanto clínicos, médicos, jurídicos, administrativos y financieros. La idea de esta iniciativa es salvaguardar garantías y derechos humanos de las personas que se sometan a la práctica de reproducción asistida. Reportado para Noticias Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.